La importancia que tiene es desde el sistema educativo brindarle a los chicos la posibilidad de aplicar teoría en la práctica y la práctica en la teoría, algo que tenemos que conquistar definitivamente en las escuelas. Animarnos a pensar y a ejecutar la escuela como un espacio de prácticas, de prácticas profesionalizantes, que el alumno no vea la teoría en abstracto. Esa es la importancia máxima de todo este tipo de convenios. Me dijeron, porque nosotros se lo propusimos también, que están trabajando sobre la posibilidad de extender becas para universidades nacionales y para que estos beneficios lleguen a más alumnos. Nosotros creemos que en la práctica todos pueden. La educación parte de que todos pueden, todos son capaces de llegar, todos. Con la conducción adecuada, con las posibilidades, todos pueden. Esto recién empieza. Yo recién hablaba con el representante de recursos humanos de la empresa y le decía, mirá, las cosas no son difíciles. Tiene que haber una parte que sepa y que tenga ganas. Y la otra, que es el Estado, que le dé acogida a esa idea. Bueno, acá está el gobierno de Alicia, que le da a todas estas iniciativas, que es potenciar la educación, nada menos que la educación técnica en la provincia. Bueno, acá estamos con alas para volar, como dicen. Bueno, acá estamos con alas para volar, como dicen.